Get ready for Bounce Game En la cara vale y que básicamente te persigue la verdad es que yo no llegué a probarla en la beta pero hoy sí Ya bueno básicamente he vuelto a Dead by Delight en mi página de Twitch así que si os gusta Dead by Delight Tenéis tanto abajo en la descripción el canal secundario que se suelen subir muchos vídeos de Dead by Delight A partir de ahora habrá más porque he estado tres meses sin jugarlo y también en mi página de Twitch voy a estar Prácticamente casi todos los días en directo jugando a Dead by Delight también es normal que a lo mejor me encontréis jugando a otras cosas vale Como en este caso quiero jugar mucho a Tokyo Ghostwire cuando salga pero bueno la cuestión es que hoy Estamos con el nuevo Killer jugando en directo y subiéndola al máximo vale así que sin más te espero por allí Y este vídeo creo que también lo voy a subir de secundario así que nada Estás viendo esto desde el secundario pues decirte amigo que te vengas a Twitch Que estoy en directo jugando con Sadako y dándole muchísima caña así que te espero por allí un corazón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós